En este video vamos a implementar el picker de Google y vamos a depositar la información en un textbox, en un componente image y en un hidden field. Para esta práctica vamos a utilizar los controles de ASP.net. Vamos a irnos a nuestro proyecto y vamos a irnos en la parte de diseño. Aquí nosotros vamos a incluir los controles que vamos a utilizar en esta práctica. El control image, el control hidden field y también vamos a utilizar el textbox. Estos tres elementos nos van a servir para depositar el valor del picker. El primero se va a llamar img preview, el segundo se va a llamar hd preview que es un hidden field y vamos a utilizar el número 3 que sería el txt preview. Nosotros vamos a depositar el valor de la API de Google en estos tres elementos. Para eso vamos a identificarlos. Aquí tenemos los tres. Vamos a utilizar JavaScript. Vamos a copiar esta parte del código que es el fragmento. Vamos a pegarlo. Y ahora vamos a utilizar lo que es la referencia hacia los componentes ASP. Vamos a cambiar el ID por medio de las etiquetas ASP. Vamos a poner símbolo igual. Escribimos el txt preview que es donde queremos depositar el elemento. Y vamos a utilizar un atributo que se llama client ID. El client ID nos va a devolver el ID del cliente que nos va a servir para hacer referencia. Vamos a hacer este mismo procedimiento para el hd que sería el hidden field. Aquí también nosotros vamos a depositar la información en el tercer elemento que sería el img preview. Podemos img preview.clientID. Este último elemento trabaja con el método de jQuery que se llama attr. Que lo que va a hacer es cambiar el atributo source de la imagen. Vamos a escribir src y vamos a poner el valor. Con esto nosotros cambiaremos el valor apenas el usuario seleccione en la imagen. Esto lo puedes poner en cualquier proyecto. Por ejemplo en este caso seleccionamos la imagen y vamos a notar que se cambió el valor del textbox, el valor del image. Y vamos a irnos a inspeccionar elemento. Vamos a buscar el elemento hidden field. Aquí tenemos la imagen. Abajo tenemos el hidden field. Y podemos observar que el valor es el valor de la imagen. Nosotros podemos depositar el valor también en un textbox. En este caso si tú tienes un proyecto que requiere guardar información a partir de este elemento textbox. Pues ya podrás utilizar el acceso al control mediante el picker de Google. Vamos a detener el proyecto y vamos a notar nuevamente que estos son los elementos clave de esta práctica. Nos vemos hasta el próximo video. Chau. Chau.